Vivimos en un mundo con la tecnología suficiente para hacernos la vida más fácil. Máquinas que ayudan en los aprendizajes, movilizan la información y nos brindan comodidad y entretenimiento. Aparatos que cuando fallan, fácilmente convertimos en basura electrónica. Parecen inofensivos, pero pueden dañar el medio ambiente e incluso nuestra salud. Lo importante es que Computadores para Educar lidera una iniciativa de Estado que contribuye a la solución. Computadores para Educar gestiona adecuadamente la basura tecnológica de las sedes educativas públicas que beneficia a través de un proceso que inicia con la retoma de sus equipos que han acabado la vida útil para llevarlos a su centro especializado donde el proceso continúa para que no se conviertan en elementos peligrosos para el medio ambiente. Quizá no lo sabías, pero un equipo de estos tiene plástico, vidrio, metales preciosos, hierro, cobre y circuitos electrónicos que pueden ser reutilizados para dar vida a otros aparatos, ahorrando energía, recursos naturales y evitando la generación de dióxido de carbono. Computadores para Educar también separa los materiales potencialmente peligrosos y los envía a empresas certificadas que garantizan su tratamiento y disposición adecuada para que no contaminen ríos o mares. ¡Benefíciate con esta iniciativa de forma gratuita! ¡Es muy fácil! Selecciona los equipos de tu institución educativa que ya no funcionan o que estén en desuso. Llama gratis a la línea 018-091-9275, acuerda una fecha y listo, retomaremos los equipos que necesites. Computadores para Educar. A través de la innovación educativa, fortalece a las personas que transforman la sociedad. ¡Súmate a esta iniciativa! www.computadoresparaeducar.gov.co